Preparados y listos para escuchar en Yo Soy a Alanis Morissette Yo Soy 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 Alanis Morissette Si perdiste mi alma y mi alma Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre Que yo seré malo Si no hubiera sido más libre 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 Grandiosa gala Grandiosa gala Impecable presentación Muy bien Fernando Muchísimas gracias Ricardo Morán Yo estoy muy emocionado Me ha gustado mucho Lo que he escuchado Me ha conmovido Sin embargo ¿Cómo ocultar? ¿Cómo ocultar? Tengo un poco mejor porque sigue pareciéndome que eres una lanis muy joven y la lanis tiene más peso que tú tienes que conseguir y la segunda cosa como bien observa Techito acerca de la flauta que has tocado es que la flauta esa flauta se sujeta de otra forma y por eso no nos has engañado como es este Techito por favor la demostración es la mano esta es así y la otra es para el otro lado y tú has hecho las dos de un solo lado así que esos detalles hay que observar no, pero es que ¿qué estaba haciendo Fernando? ah, ya, ok estaba haciendo barras usted un aplauso para Lanis Borsen muchísimas gracias a nuestros jurados